Novena a San Alberto Magno Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón el haberos ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Oración Inicial Señor, Tú que has hecho insignia al Obispo San Alberto Magno, porque supo conciliar de modo admirable la ciencia humana con la sabiduría divina, concédenos a nosotros aceptar de tal forma su magisterio, que por medio del progreso de las ciencias, lleguemos a conocerte y amarte mejor. Por nuestro Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Cuarto día. Obra magna filosófica. Pero el principal mérito científico de San Alberto no reside en sus investigaciones científicas, sino en que al caer en la cuenta del uso que se podía hacer de la filosofía de Aristóteles para ordenar la teología, reescribió, por decirlo así, las obras del filósofo para hacerlas aceptables a los ojos de los críticos cristianos. Por otra parte, también aplicó el método y los principios aristotélicos al estudio de la teología, por lo que fue el iniciador del sistema escolástico que su discípulo Tomás de Aquino había de perfeccionar. Así pues, fue San Alberto el principal creador del sistema predilecto de la iglesia. Él reunió y seleccionó los materiales, echó los fundamentos y Santo Tomás construyó el edificio. San Alberto escribió mucho durante sus largos años de enseñanza y no dejó de hacerlo cuando se dedicó a otras actividades. Sus obras formaban un grupo de 38 volúmenes que versan sobre las materias, filosofía, ciencias, sagrada escritura, teología, etc. Pidamos la gracia que deseamos alcanzar por intercesión de San Alberto Magno, si es para honra y gloria de Dios y bien de nuestra alma. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final Señor Jesucristo, tú eres la verdadera luz, ilumina mi mente, sana mis afectos, instruye mi lengua, vuelve al bien y actuar. Que crezca en mí tu gracia, me ayude en las tentaciones cuando lucho contra el mal, y me impulse hacia lo mejor para caminar en el bien, conduciéndome a la salvación eterna. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.